¿Viene por el puesto de conductor? En enero... Vamos bien en nuestra primera vez. ¡No me tutee! Pasiones te trae la novela que enamoró a todo un continente. ¿Qué es la seriedad? Dígame, ¿cómo me veo? ¿Cómo se me da el uniforme? El carro está listo. En exclusiva y por primera vez llega a los Estados Unidos... Dulce Amor. Usted no es la persona para mi hija. El encanto de lo prohibido. Dulce Amor. En enero, por pasiones. Dulce Amor. Dulce Amor. Dulce Amor. Dulce Amor. Dulce Amor. Dulce Amor. Dulce Amor.